Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios le bendiga a nuestra amada audiencia en este momento que has sintonizado esta hermosa y poderosa plataforma de Excelencia Cristiana y tu programa Posicionada. En este momento te invitamos que tú le des click a la campanita y puedas compartir este mensaje a aquellas personas necesitadas, aquellas personas que necesitan una palabra poderosa de Dios. En este momento vamos a dejar nuestra hermana Rosa, que ella se va a estar presentando. Gloria a Dios. Y es la persona que va a aportar la palabra de esta mañana poderosa delante de Dios. Ay, aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te invitamos a que compartas este mensaje, a que compartas y te suscribas a Excelencia Cristiana, tu segmento Posicionada. Vas a recibir una palabra fresca de parte del cielo, para que veas por qué son todos estos procesos que estás atravesando. Dios te guarde, hermana Andrea. Amén, amén. Aquí tu hermana Andrea, por la misericordia de Dios, creyendo que hoy Dios verdaderamente te va a dar una palabra de verdad. Así que no te desconectes y quédate ahí tranquilito, que Dios lo va a hacer. Amén, gloria a Dios. Y vamos a comenzar con estos poderosos que hay en esta mañana. Llama a tu hermano, tu amigo, llama a un vecino, llama a alguien para que pueda escuchar esta palabra. Porque lo que va a pasar en este momento es poderoso de parte de Dios, con este instrumento que Dios tiene en esta mañana. Dios, te damos gracias Espíritu Santo. Amén. Y pedimos que seas tú, ministrando la vida de las personas que están necesitadas de una palabra en este momento. Te pedimos que te glorifiques a través de tu palabra y que ministres los corazones necesitados. Amén, gloria a Dios. Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y lo vamos a dejar hasta ahí, subían y los atacaban. Gloria al Señor. Damos gracias por estas palabras que son benditas. Amén, gloria al Señor. Son las vitaminas que necesitamos para continuar. Y vamos a desarrollar un poquito de esto. Yo te quiero comentar un poquito de lo que eran los jueces y lo que era la persona que protagoniza esta parte de la palabra que traemos hoy. Dice que los jueces tenían como misión, tenían como asignación ser líderes, ser militares civiles y espirituales inspirados por Dios. Y si estas personas eran líderes, eran militares civiles y espirituales, estas personas tenían estrategias, estas personas tenían conocimiento, tenían información, estas personas manejaban oportunidades, estas personas conocían el pueblo y conocían las necesidades del pueblo. Dice también que los jueces estaban establecidos en ese tiempo para llevar libertad a las tribus de Israel, de las amenazas de poblaciones aledañas, poblaciones vecinas, cercanas de los israelitas. ¿Y qué pasa? Las poblaciones que les quedaban alrededor, donde estaban acampando el pueblo de Israel en este momento, eran poblaciones que tenían otros dioses y que adoraban Baales y que hacían lo malo delante de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Hay un momento en que tú estás rodeado, en que tú estás coreado de personas que no están acorde al propósito que Dios tiene para contigo. Hay un momento en que hay personas en tu vida que son como estas poblaciones vecinas que tenían el pueblo de Israel. Eran poblaciones que no venían de bendición ni venían a colaborar con el propósito. Son personas que vienen a desvincularte del propósito, a sacarte de lo que Dios, para lo que Dios estableció. Pero en ese momento, Dios establece a Gedeón, que fue una persona con grandes limitaciones materiales. Eran tantas las limitaciones materiales que Gedeón tenía, que él pertenecía a la tribu que era más pobre en ese entonces. La tribu más pequeña, la que tenía menos posibilidades. La familia de Gedeón no contaba con oportunidades. Gedeón era menospreciado por la condición de su tribu. Gedeón tenía muchas manifestaciones de las que tenemos hoy en día. La gente no creía porque él no vestía, porque él no parecía, porque él no tenía el patrón, aleluya, que tenían las personas en ese tiempo, en esa tribu. No era una tribu que tenía de que reconocida. Su familia no tenía dinero, su familia no tenía nada. Su familia no eran gobernadores, no era nada. Pero Gedeón también tenía otra situación y era que tenía una fe limitada. La fe limitada de Gedeón era por su misma situación económica, me imagino yo. Gedeón decía, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Si yo no tengo oportunidad. Gedeón decía, pero ¿cómo yo voy a cumplir con esto? Si yo no he estudiado, si mis padres son pobres. Gedeón decía, yo no cumplo con el patrón, yo no tengo las ropas, yo no tengo la oportunidad. Gedeón decía muchas cosas. Pero cuando Gedeón fue llamado, a Gedeón le invadió la duda, que era su debilidad mayor. Gedeón le daba cabida a la duda por todas las situaciones que él había atravesado, gloria al Señor. Y la duda venía a Gedeón con todas sus maletas y con todas sus oportunidades de quedarse en su vida. Pero así como llegó la duda, así llegó Jehová también a la vida de Gedeón, gloria al Señor. Y Jehová dijo, yo te llamo, te llamo por tu mente, te llamo por tu corazón, te llamo porque tengo planes para ti, tengo una misión encomendada. Y dice la palabra que Gedeón en su momento decía que, ¿cómo haré yo esto? Si mira, mi familia es pobre, mira, yo no tengo oportunidades, mira, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo esto, gloria a Dios. Pero yo le dijo, tranquilo, que yo te entreno. Así, gloria al Señor. Y esto me llama la atención y me lleva a ver que muchas veces la gente está mirando lo que puede ver. La gente ve a una persona que tiene oportunidad, que ha aprendido, que ha estudiado, que tiene un título. Una persona que lee, una persona que escudriña. Pero dice el apóstol Pablo en el libro de los Corintios, y cito, Hermanos, deben darse cuenta que de Dios ha sido el llamado, y que de pocos de ustedes son sabios. Y que según los criterios humanos ustedes no saben nada. Y que pocos de ustedes son gente de autoridad, y que pertenecen a una familia predominante o poderosa. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que quizá tú no has estudiado, posiblemente tú no has ido a la universidad, tú no has terminado el bachillerato. Posiblemente tu familia es pobre, posiblemente tu familia ha atravesado por situaciones muy difíciles. Posiblemente tú no tienes lo que se caracteriza, los patrones establecidos. Pero yo te quiero decir que tú no eres un prototipo, gloria al Señor. Que lo que el Señor busca de ti, gloria a Dios, es tu corazón. Lo que el Señor busca de ti, es esa necesidad que hay en tu corazón de hacer algo por tu pueblo. Bendito sea Dios para siempre. Lo que el Señor quiere identificar de ti en ese momento, es que tú eres la persona que Él eligió. Porque hay una obediencia sobre ti. Porque hay una gracia especial sobre ti. Porque hay una marca que Dios ha establecido para ti en este momento. Hay un pueblo que está esperando por ti para libertarte. Hay un pueblo que está esperando por ti para sacar una nación. Para romper con un pastorón que hay en tu familia, en tu casa, en tu pueblo, en tu gracia. En la iglesia que te congrega. Hay una marca, Espíritu Santo, que el Señor puso en ti. Dios mío, bendito Jesús, para que las cosas cambien. Gracias a Dios, gloria a Dios. Gedeón significa en hebreo, guerrero poderoso. Tenía ese nombre. Escucha esta palabra. Gedeón significa guerrero poderoso. El mismo Gedeón, yo entiendo que él no conocía el significado de su nombre. Quizás tú y yo tampoco conocemos el significado de nuestro nombre. Pero Jehová lo tiene establecido. Gloria a Jesús. Porque Dios le puso una marca a Gedeón. Entonces, tú me dices a mí que este hombre estaba caminando con un nombre y no lo estaba ejerciendo. Amén. Aleluya. Porque aquí lo primero que me dice es que cuando el ángel visita Gedeón para impactar en él y activar en él. Hay mucha gente que anda con gloria sobre ellos. Y porque no ha encontrado quien le active esta gloria. Entonces, esta persona está trabajando como esclavo, siendo libre y liberador. Amén. Libertador. Sí, sí, sí. Porque Gedeón en esta hora, lo primero que le dice el varón cuando le encuentra varón esforzado y valiente. A un hombre que lo que está escondiendo el trigo para que no se lo roben. Amén. A un hombre que lo que está presentando una apariencia de cobardía, le están diciendo que es un varón esforzado y valiente. Entonces, quiere decir que tú ahí donde te encuentres, en la iglesia, como decía la pastora Rosa, en el trabajo, donde quiera que te encuentras, puede hacer que tú estás teniendo la apariencia contraria al diseño de Dios en ti. Amén. Así es. Nosotros venimos en esta mañana y venimos a decirte, levántate y despierta, investiga cuál es tu verdadera identidad. Lo que verdaderamente Dios quiere que tú hagas, porque este es el tiempo especial para que impacte a las naciones y todo tu entorno. Amén. Así es. Algo que me impacta es que el principio de Gedeón no fue como el diseño que Dios estableció. Pero Gedeón empezó como una persona menospreciada, pero terminó siendo el quinto juez del antiguo Israel. Amén. El quinto juez del antiguo Israel. Amén. Y era considerado como el más sobresaliente en la magnitud de los jueces. Así es. Gloria a Jesús. Gloria al Señor por su obra. Así es. Por su obra en contra de los margaritas. Necesario que no despierta. Era una persona marcada. Una persona marcada es esa persona que tú la ves y tú dices, pero ¿y qué es lo que esta mujer tiene? ¿Qué es lo que este hombre tiene que se ve tan diferente? Pero yo no logro identificar. Es la marca. Gloria al Señor. Sí, es la gracia. Es lo que la gente puede percibir con mucha claridad. Dicen, pero wow, pero es la pastora Andrea. Pero esa mujer, mira, es la gracia. Es la marca. El quinto Jesús es la marca. Es tu gracia. Llegaba la marca que lo diferenciaba, que lo hacía parte del cuerpo de Cristo. Porque yo te quiero decir de que esta mañana, que todos somos parte del cuerpo de Cristo cuando declaramos la palabra. Pero te quiero decir que en el cuerpo de Cristo hay personas que tienen un trabajo determinado. Un trabajo establecido. Pero que es todo delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Somos iguales. Somos parte de un mismo cuerpo. Creo algo, pastora. Que hay muchas personas que llegan a nuestra vida y nosotros a veces creemos que son lo malo de la película. Ellos son los villanos de la película. Pero el trabajo de ellos es despertar el potencial que hay en nosotros. Así es. Hay personas que se levantan en tu contra. Hay personas que te quieren hacer la guerra. Pero no es que te quieren hacer la guerra. Es que te están obligando a encaminarte al propósito. Ese es su trabajo. Es que el trabajo de ellos es ponerte la vida en sus sobras. Como hacían con Ana. Es poner la mano en sus sobras. Sí, para empujarte. Para que tú empujarte hasta el propósito. Para llevarte, como decía la pastora en otro mensaje anterior. Para llevarte al altar. Para que tú verdaderamente provoques los que te van a hacer victoriosos. Porque yo entiendo que este pueblo, que Ibiza, Kiab, el pueblo de Israel, los marianistas. Los marianistas. Esta gente lo que hacían era que hostigaban al pueblo para que el pueblo fuera a la presencia. Amén. Para que clamara a Jehová. Amén. Para que le dijera a Jehová, ¿y qué es lo que está pasando? Sí. Esta no es la historia, como le dijo Gedegón al ángel. Esta no fue la historia que nos contaron nuestro padre de Jehová, el que nos guarda. Así es. De Jehová que abrió el mar rojo, que nos trajo de claritud. Lo que pasa es que esos padres que tienen esa historia, había un líder que se guardaba. Tú te estás guardando, tú estás peleando bajo santidad para ver las manifestaciones de Dios. Así es. Eso deja mucho que decir. Mucho que decir. Mucho que decir. Esto está muy fuerte y muy poderoso. Dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante Dios. Amén. Aleluya. Eso implica muchas cosas. Cuando el hombre de Dios se aparta de los estatutos, del mandato, de la palabra, entonces entra el enemigo y destruye. Aleluya. Dice que cuando todo lo tenían sembrado, que todo estaba para cosechar, entonces el enemigo estaba acechando para robar. Un tiempo especial. Dios mío, sí. Oye, para robar. Dios mío, pero Dios escuchó el clamor de ellos cuando un hombre y una mujer entiende y reconoce que solamente en Dios está el poder para derribarlos. Dios mío, gloria al Señor. La sentimaña del enemigo que él dejó entrar por una u otra razón, Dios sale a su encuentro. El pueblo de Israel había dado la espalda a Dios, pero reconoció que ese pueblo era numeroso y que solamente con el poder de Dios, usando un hombre como Gedeón, podía librarle de la mano de los madianitas. Amén. Dice que ellos se humillaron. Entonces Dios escuchó el clamor del pueblo. Así es. Y mandó el ángel que hablara con este muchacho, como destacaba la pastora Rosa. Ella decía, este muchacho era de una tribu muy pobre, de la que quizás no significaba nada para el pueblo. No iba a salir nada bueno. Encima de eso, tenían unos pares que tenían que ser derribados. Algo que me llama la atención. Antes de Dios darte una victoria, tú tienes que limpiar los espalda. Amén. Antes de Dios entregarte a ti un reinado, tú tienes que sacar lo que hay en ese reinado que te ha destruido por año y por tiempo. Dice que Gedeón fue y derribó ese altar que había allí. Oye, Gedeón entendió que tuvo un llamado de parte del Dios viviente y que tenía que limpiar el área. Oye, hay altares que son de maldición, de familia. Amén. Que si tú no lo echas fuera, no te van a bendecir. Así es. Hay cosas en tu vida que tú tienes que desarraigarlas. Así es. Oye, tú tienes que limpiar el espacio para que el Espíritu Santo de Dios haga el depósito especial. Así es. Oye, y te levantes como guerrera porque tenemos nombres de guerreras. Así es. Oye, tenemos los nombres de ser mujeres posicionadas y alcanzar lo que Dios ha dicho de nosotros. Así es. Dice la Biblia que su clamor fue escuchado de inmediato. O sea, el Señor estaba esperando que nada más abrirán su boca. Y yo me imagino a Dios ahí. Déjame ver ese abrazo. Y lo voy a oprimir. Una humillación. Hasta que abran su boca. Sí. Y dice que su palabra fue escuchada de inmediato. Dios. Y como había una promesa sobre ello, que el Señor había hecho un pacto diciéndole en Deuteronomio 18, 18, 18, que dice, Levantaré de en medio de tus hermanos un profeta. Amén. Levantaré de en medio de tus hermanos un profeta y pondré mis palabras en tu boca. Y él hablará todo lo que yo le mando. Eso fue una promesa. Fue una promesa. Fue un pacto que el Señor hizo con este pueblo. Y así hizo. Levantó a Gedeón. Amén. El hombre aquel del que estuvimos hablando al principio. Este hombre, entonces, fue donde el pueblo. Este hombre fue al pueblo. Gloria al Señor. Y preparó porque ya era juez. Ya él conocía de estrategia. Ya él conocía de posiciones para poder echar el pleito con los amadecitas. Amén. Y yo me imagino a Gedeón levantándose y organizando por grupos. Y Gedeón dividió la población en tres grupos de cien. Y usted va a entrar por aquí. Una estrategia. Y usted va a entrar por aquí. Y usted va a entrar por aquí. Dice la Biblia. Dice que cuando le dio la trompeta a cada uno y que cuando se fueron acercando, él fue primero. Aleluya. El libro de Tito nos dice, sé tú primero en todo. Amén. Sé tú primero en todo, dice el libro de Tito. No me da esa palabra para ti. Recibe, sé tú primero. Mira, te estamos diciendo que hay un Gedeón en ti. Que hay una marca en tu casa, en tu familia. Yo voy a recibir eso. Venimos profetizando esta palabra en esta mañana. Dios lo que vive. Se levanta un Gedeón. Amén. Se levanta un hombre de Dios que escucha su voz. Y que lleva palabra de Dios lo que Dios dice, lo que Dios establece. Poderoso. Un hombre con estrategia porque Dios lo preparó. Amén. Hay procesos que tú has vivido, gloria al Señor. Ay, ay, ay. Para darte las estrategias que tú necesitas. Santo eres. Para cuando llegue el momento de tu exhibición. Amén. Así es. Gloria a Jesús. Porque Gedeón no calificaba. No. Pero Dios le preparó un escenario, una exhibición. Bendito sea Dios. Una pregunta, pastora. Pero entonces quiere decir que Dios anda buscando gente que no estén calificadas para calificarlos. Repítalo. Repítalo y desátelo. El que no está calificado para calificarlos. Entonces quiere decir que tú estás ahí y el espíritu de menoprecio que está diciendo que tú no tienes el potencial para establecer el gobierno de Dios en la vida de tu casa y abrir la puerta de salvación en tu familia. Pues te venimos con esa. Tú eres el elegido. Amén. Pide todas las pruebas que tú quieras como hizo Gedeón. Sal afuera y establece el orden. Que te voy a mochar en la vida de 13 meses. Toma las veces que tú quieras. La prueba va a ser probada. Porque tú eres el elegido. No es otro. Es a ti que Dios te quiere. Gedeón tenía su marca. Amén. Gedeón tenía la marca. Gedeón agotó su proceso. Amén. Y yo sé que no fue fácil. Gloria a Dios. Porque incluso cuando a Gedeón le fue llamado, él dijo, pero ¿y yo con qué lo voy a hacer? Santo Dios. Y puso su excusa como la puso Moisés. Sí. Pero fue un profeta que el Señor levantó. Pero el Señor tenía establecidas las estrategias. Dios llevó a Gedeón a analizar cómo lo iba a hacer para derrotar a los marianitas. Gloria al Señor. Le dio trompeta a cada uno de los miembros de los tres grupos que hizo. Y le dijo, cuando yo toque la trompeta, gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo la toque, es la señal para que todos toquen. Ay, santo. Algo poderoso sucedió en ese momento, pastora. Gloria a Jesús. Los marianitas eran un pueblo perverso. Muy malo. Era un pueblo intenso, por no decir otra cosa. Saqueadores. Eran completos. Los marianitas tenían todo. Tenían, tenían... Dios mío, ni la palabra me sale, gloria al Señor. Era un pueblo que se levantó en contra de lo que Dios dijo. ¿Quién se te está levantando a ti? Ay, muy fuerte. ¿Con qué se te está levantando? Se te está levantando a tus hermanos, tu esposo, los hijos, la iglesia, el pueblo. Te están obligando a ir a la presencia para que tu marca empiece la acción. Porque mire, hay algo que la gente no entiende. Hay personas que están marcadas, pero como decía la profeta, hay personas que no saben que tienen esa marca. Pero llega una palabra de alguien de Dios y dice, ven, muchacha, levántate, que tú puedes, que contigo que lo vamos a hacer. Lo activa. Y se activa. Aleluya. Rosa, hay temores que el hombre traiga de su niña, porque se lo inculcaron en su familia. ¿Cómo así? Sí, porque su mamá desde que el niño empezó a tener los cinco años, que es una edad donde el niño empieza ya a ser traumatizado por nosotros. A tener personalidad y memoria. Y empezamos a decirle, el cuco viene, el ratón es que te come y la policía te maltrata. Entonces ya el niño cuando ve a un policía, en vez de ser protegido, lo que va es tenerle miedo al policía. Entonces quiere decir que nosotros mismos empezamos a marcar el niño con temores. Este joven Gedeón, yo no sé cuál fue el trato que tuvo, como muchos de nosotros, venimos de hogares donde ya estamos traumatizados por palabras y dichos que nuestros padres y nuestros líderes, aleluya, nos marcan. Entonces nosotros en esta mañana venimos a decodificarte, venimos a reformarte esa mente y decirte que en ti está todo el potencial, mujer de Dios, mujer, aleluya, queremos que tú seas una posicionada, aleluya, en lo que Dios dijo de ti, cambia tu chit, reformate. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos un hombre y una mujer que crea lo que tiene dentro, que crea al Gedeón como dice la pastora, que hay en él. Estamos despertando a Gedeón. Amén. Pide todas las señales que tú quieras, que hay un Dios para responder. Amén. Sí, pero no olvides que ya el sello está puesto en ti. Hay una marca. Sí. Hay una marca para un ensanchamiento, marcada para un ensanchamiento. Amén, amén. La gente quizás no entiende el concepto de ensanchamiento. El concepto de ensanchamiento equivale a que es más allá de ti. Santo. Impacta a alguien más que no es a ti. Amén. Impacta a ti. Gloria al Señor, porque impactó a Gedeón, lo despertó. Amén. Gedeón entendió que él tenía de parte de Dios y cómo le escuchaba la voz de Dios. Dios, pero también va a impactar a alguien más que está a tu alrededor. Gloria a Jesús. Tu familia. Ay, muy fuerte. Tu compañero de trabajo. Lo que no están esperando nada de ti. Lo que no están, sí, lo que dicen, bueno, de fulano, imagínate. Esa es una persona que Dios dice, ven, que te voy a marcar para un ensanchamiento. Amén, Gloria. Hoy venimos a darte esta palabra, despierte lo que hay en ti. Gloria, de lucha. Porque hay una misión que está establecida para ti y Dios te está preparando. No mire los procesos como tus enemigos. Mira los procesos como las herramientas, como las estrategias que Dios te está dando para cuando llegue el tiempo de que tú llegues a libertar un pueblo. Amén. Venimos a decirte que tú estás para libertar un pueblo. Para libertar tu casa, para libertar tu familia. No será fácil, pero la victoria es asegurada en Cristo Jesús. Amén. Porque así como Jehová le dijo, ve, yo estaré contigo. Salve. Así te dice el Señor en esta mañana también. Prepárate, recibe, yo estaré contigo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Gedeón tuvo mucho temor, mucho miedo. Gedeón, quizás eso está enmarcando en este momento tu vida. Y piensa que tú no vas a llegar. Piensa que por el proceso ya todo terminó ahí. Piensa que no vas a salir de ese túnel tan oscuro donde te encuentras. Gedeón le dice, oye, ¿cómo es que lo voy a hacer? Y el ángel le dice, tranquilo, que tú eres valiente, esforzado. Dios conoce. Dios conoce tus intenciones. Dios conoce tu corazón. Amén. Ese poquito que tú tienes, con eso Dios lo hace. Amén. Pero algo que Gedeón entendió, que cuando él vio que era que estaba hablando con el ángel de Jehová, él sacrificó. Dios necesita que nosotros sacrifiquemos. Amén. Si no estás seguro. Cuando tengamos la presencia de Dios, entremos a la presencia de Dios, hay que sacrificar de nosotros. Amén. Hay que entregar de nosotros. Dice que Gedeón fue y preparó para él. Oye, preparó sin levadura. No se le puede poner levadura a lo que Dios. Amén. Oye, a lo que tú vas a sacrificar delante de Dios. Oye, tu vida tiene que estar sin levadura delante del Padre. Tu corazón tiene que estar sin levadura delante del Padre. Dice que él fue y le llevó sacrificio. Y que cuando él entendió que estaba delante de la presencia de Dios, voy a morir. Le dijo, tú no vas a morir porque he venido a darte paz. Es decir, que por más proceso, por más encuentro que tú tengas, es que ese proceso, ese encuentro, te va a llevar para que tú escales a otro nivel de gloria. Así es. Oye, para que tú conquiste terreno. Dice que cuando se encontró con él, le dijo, no, es que con esa fuerza que tú tienes, yo te voy a entregar a todos tus enemigos. Sí, amén. Oye, Dios te está diciendo que cada vez que tú doblas tus rodillas, cada vez que tú clamas, él te fortalece para entregar a tus enemigos. No creemos eso. No importa qué tipo de madianita se haya levantado contra ti. No importa lo que hayan hablado a los madianitas. No importa que te hayan destruido lo que tú tienes. Dios lo va a restablecer. Amén. Yo conozco a un Dios que levanta. Yo conozco a un Dios que restaura. Yo conozco a un Dios que sana. Yo conozco a un Dios que recibe ese sacrificio. Oye, aunque se vea poco, aunque se vea insignificante eso que tú estás. ¡Ey, santo! Eso que tú estás haciendo. Dios está hablando a gente en este momento que necesitaban esta palabra. Oye, Dios te dice en esta mañana, en este momento, que lo poco que tú estás haciendo con eso, él va a ser grande excusa. Amén, así es. Gloria a Jesús. Lo que para ti es insignificante, para Dios es lo necesario. Aleluya. Lo que para ti puede ser nada, para Dios es suficiente porque Dios conoce tu corazón. Debemos recordar que Dios siempre va a escudriñar nuestro corazón. Y nos va a dar conforme a los deseos que nosotros tenemos en el corazón. Amén. Gloria a Jesús. Gedeón necesitaba ayudar al pueblo de Israel. Amén. Gedeón necesitaba ver que su pueblo volvía a lo que su padre había trabajado. ¡Santo! Y con esa necesidad, Dios dijo, bueno, te levanto a ti. Solamente Dios quiere a alguien que se levante por una familia. Amén. Cuando alguien se levanta con una familia, hay una tribu que está siendo impactada. Hoy venimos a decirte que te levantes. Que saque de ti ese guerrero poderoso que hay dentro. Amén. Y que te levantes por tu familia. Gloria a Jesús. Que con la presencia de Dios y con la fuerza que Dios te da, lo vas a lograr. Vas a poder libertar a tu familia. Vas a poder libertar a tu esposo. Vas a poder libertar a la familia de tu esposo y tu compañero de trabajo. Gloria al Señor. Porque es la palabra que lo establece. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Esto ha estado poderoso en este momento. Te invitamos una vez más que le des click a la campanita, te suscribas y que comparte este poderoso mensaje. Tiempo de ensanchamiento. Tiempo de entrega. Tiempo donde Dios va a dar, gloria a Dios, a un remanente que ha esperado como Gedeón. Oye toda la tierra por heredad y le va a entregar el enemigo en las manos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar que nuestra hermana esté haciendo una oración en este momento. Aleluya. Bendito eres Dios. Gloria a Dios. Padre, nos presentamos ante ti como siervos inútiles. Padre, somos solo sobreros de tu viña, Señor. Queremos hacer lo bueno delante de ti. Amén. Queremos llevar la palabra al que la necesite. Queremos ser multiplicadores de tu palabra. Te pedimos que seas tu, Señor, fortaleciendo a aquellas personas que están siendo marcadas para el ensanchamiento. Señor, aquellas personas que han sido golpeadas y que han sido quitadas de ellos la palabra por palabra de hombre. Que seas tu, Señor, levantándolo ahora para tu gloria y para tu honra, Señor. Te clamamos por ello para que seas tu fortaleciendo, aventurando sus sentidos espirituales, Dios de gloria. Te damos gracias por lo que estás haciendo. Te pedimos que seas tu, Señor, continuando tu obra en lo que ya están de pie y aquellos que se están levantando. Bendito Dios. Te pedimos que cubras y guardes cada corazón. Te pedimos que cubras y guardes cada estación en donde se provocan las estrategias para multiplicar tu mensaje de adoración y de alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Yo creemos, Dios. Gloria a Jesús. Ha sido un momento poderoso. Gloria a Dios en esta poderosa plataforma de excelencia y este segmento de posicionada. Y ya nos tenemos que despedir. Gloria a Dios. Pero sé que Dios va a ministrar tu vida con esta palabra. Y se despide nuestra hermana. Rosa María Joseph de Abreu. Estamos aquí para ayudarte. Si necesitas la oración, si necesitas una palabra, escríbenos, llámanos, comunícate con nosotros. Esa es nuestra asignación. Y la profeta Andrea de Díaz. Creemos que Dios lo ha hecho. Así que ensánchate, mujer. En ti está todo lo necesario. Dios te bendiga. Amén. Estuvo con ustedes la pastora Yesenia Rodríguez. Te bendecimos y el Señor te guarde. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!